El gobernador Jalil nos tiene acostumbrados desde que asumió a viajar mucho al exterior con comitivas muy numerosas. Los gastos de viáticos por persona no son inferiores a los 500 dólares y eso significa que esos 144.000 pesos por persona en cada uno de los viajes con numerosas comitivas es una erogación enorme a las arcas de la provincia. Creo que es necesario que el gobierno nos responda, nos explique y también nos dé los resultados si son positivos o no de tantos viajes porque recuerdo que la primera vez que viajó a Dubái vino y dijo que Catamarca iba a exportar toda la alfalfa que produzca Dubái y todavía no hay ninguna remesa exportable hasta el momento que nosotros podamos contabilizar. Y así como eso o tantas otras cosas, ahora lo malo que viene es que anuncia que vamos a empezar a endeudar a la provincia en dólares, 150 millones de dólares del BID que no nos regalan sino que nos prestan, que siempre se realizan altas tasas de interés y donde el mercado en la actualidad de la Argentina en el marco de un escenario devaluatorio no está en condiciones de asumir. Me parece a mí que tenemos que observar los problemas que tienen las cuatro provincias endeudadas en dólares como son Provincia de Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos y Chaco de que ya han entrado en default. Es decir, no pueden cumplir con las obligaciones que asumieron cuando tomaron la deuda en dólares como las habían programado. Así que es muy serio, muy grave, muy peligroso y por otro lado hay una ostentación del gasto, del despilfallo y de los privilegios que tiene un sector del funcionariato de Jalil que viajan constantemente al exterior con viáticos altísimos costeados por el pueblo que está sumido hoy en un ajuste salarial y en un brutal ajuste tarifario. ¿Esto va a ser un pedido de informe? ¿Ya lo ha presentado? Esto ya fue presentado, es un pedido de informe. Seguramente va a ser difícil que lo respondan porque va a evidenciar claramente el despilfallo y los privilegios que tiene la clase política que gobierna la provincia de Catamarca pero sirve para ponerlos en evidencia, para desenmascararlos y ponerlos ante la opinión pública que la opinión pública sepa que tiene un gobierno que hace uso y abuso de los privilegios del poder. Gracias por ver el video.